¿Qué juego estaría bien, amigos? Yo creo que uno de terror no estuviera mal, pero también me gusta vivir, ¿sabes? Entonces, no sé si sea buena idea jugar Roblox. ¿Qué es esto? ¡Escóndete, banana! Completa acertijos ocultos y escapa cuando se abran las salidas. ¿Podrá sobrevivir al plátano asesino? No mames, parece un minion, güey. Si me llega a pasar algo malo, no creo que me asuste, pero si me llego a asustar va a ser culpa tuya, ¿ok? Quiero que lo sepas. A ver, ¿cómo jugar? Esconderse del plátano, no te comas. Tu faro brillará cuando el plátano esté cerca. Completa rompecabezas para tomar tiempo fuera de control. Ok. Bueno, no creo que esté tan complicado este juego. A ver, voy a seguir a este güey. ¿Se ve que tiene experiencia? Verga, 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 verga. Igual el juego, o sea, tiene ciertas cosas... Agarra los pasteles, güey, pero yo me tengo que esconder, ¿no? Apenas empezó, ya me estresé. ¿Qué es eso? Pero peligro, no existe la banana, ¿no? Igual y la banana es como que no invento el gobierno como Santa Claus. Escapar. ¿Cómo que escapar? ¿Cómo que escapar? ¿Cómo que escapar? ¿Escapar de qué? Fue comido. ¿Comido por qué o qué? Corre, corre. ¿Y ya? No, pinche juego raro. Igual le damos otra oportunidad, ¿no? Igual le damos otra oportunidad. Pero hay que jugarlo en primera persona, si no, ¿cuál es el puto chiste? Oh, mira que hay un pastelito. Dos. Yo agarro un... Banana está aquí. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la cola! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ya lo quiero! ¡Salta! 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 ¡Escundiste por favor! ¡Hijo de mí, me escondo! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Tócame pulso! Igual y la banana nomás nos quería asustar al principio y ahorita ya... Ya es como que... Como que pues ya no está, ¿sabes? O sea, como que... Dijo, ya jugué, ya los vi, ya me voy. Yo siento que podría llegar a pasar, ¿eh? O sea, no tiene que ser a fuerzas de que la banana... ¡No, aves pendejo, no hagas eso! No es a huevos que la banana haga todo, ¿sabes? O sea, la banana... A lo mejor y ni sabe que estoy aquí. O sea, a lo mejor y está perdido, ya se aburrió. ¡Se salió! O sea, hay que pensar en cosas chingonas. Hay que pensar en cosas chingonas. Unos momentos después... Ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar. Picho juego pendejo. No mames, se comió a mi compa. Y si no salgo en un minuto, ¿qué pasa? ¿Me muero? ¡Ay! ¡Es que...! ¡No! ¡Vete a la mierda! ¡Escapa, Banana TV! ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Pero en primera persona! No pasa nada. ¡Cola!